¡Hola amigos de Motopasión! En esta ocasión os vamos a hablar de un Lexus muy especial. Se trata del Lexus ISF. Es un modelo que dentro de poco se va a desaparecer, porque va a salir el modelo nuevo dentro de poco. Pero no hemos querido desaprovechar la oportunidad de volver a conducirlo después de la ciudad real. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!